Tiene sus propios argumentos, ¿no? Este también. El otro también tiene ese argumento. Este. Sería... A ver, perdón. Ah, me faltan las otras. Ahí va. Siempre volviendo a la sociedad. La sociedad te ayuda. O sea, la sociedad te ayuda. Ah, acá está mal. Ah, me salió un medio mal, pero bueno. Este, cuando se lo mostré también a muchos, era difícil de... Por los patrones, ¿no? Son culpa de los patrones mentales. Por ahí es difícil de resolver. ¿Ves? Esto es una U, esto es una D, T, C, C, S, S, O. ¿Qué letra siga la secuencia? Y también lo hice en una obra y había varios. Y lo pudieron resolver. A ver, pero uno solo es complicadísimo. Por los patrones. ¿Por qué? Me lo voy a hacer rápido para no perder tanto tiempo. Porque los patrones me dicen que estos son letras. Y entonces mi mente busca palabras, ¿no? Y nunca lo voy a encontrar. Pero si yo lo veo así, mire, con números. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Entonces la letra que falta es nueve. Porque el ambiente no asocia números con letras. Los patrones. Por eso es difícil. Pero también lo descubrieron, se lo vario así. Si yo no hay límites, dicen nada. Pero son las diferentes con la Biblia. Igual. O sea, funciona lo mismo la multitud de consejeros, pero bajo un patrón, bajo un absoluto. Porque uno solo nos ve todita la verdad, ¿sabes? Por ejemplo, yo he aprendido cantidad, compañerismo, salió una hermana. Y eso ahora ya, como que al principio, ya venían, no, 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 no te ha dicho esto. Pero como no se habían leído mucho, vemos con Mano Keir, cuando digo, para muchos choques. No, así no es. Porque yo leí tal mensaje. Pero aquí hay otro, y aquí hay otro. Entonces esa presión me hacía ser más cuidadoso. ¿Sí? O sea, las mismas reglas. En la multitud de consejeros se afirma todo pensamiento, toda verdad. Pero en la Biblia es más fácil, o sea, en las cosas de Dios es más fácil, porque tenemos un absoluto ya. ¿Sí? Porque en cambio, toma la decisión de hacer algo, un proyecto. Y al final, lo mejor de todas las ideas se junta y se decide. Pero no siempre te va a garantizar que eso tenga éxito. ¿No? Pero tienes el apoyo de la Biblia, que de esa manera, ¿sí? Dios va a honrar eso, porque está aplicando eso, ¿no? Pero en cambio, en la Biblia, en las verdades de Dios, eso sí es garantizado el éxito, porque estás basándote en la escritura. Sí, corre. En lo otro, cuando también puede que no es el 100%, porque de repente en algo uno ignora, ¿no? Siempre lo que ignoramos nos vamos a golpear siempre al principio. Lo que ignoramos. Sí, pero cuando ya, hasta que conocen, ¿no? Como Henry Ford, pues se golpeó un Edison, 10.000 golpes, en un solo proyecto. Entonces, ese es el punto, ese es el entendimiento con el que uno trabaja, ¿no? Así es, cuando trabajamos con los yachos, a ver, ¿qué dicen? Yo digo, ahora, ¿ustedes qué dicen? Veanlo, analicenlo, a ver. No, pero mejor así, así. Ah, bien, buena, buena, esa no la había visto. Ya, entonces así, se va juntando. En realidad, ¿sabes qué es eso? Es el respeto que tengas a las cosas que está recibiendo cada persona de ese tema. Es el respeto. Sí, pero cuando uno piensa que uno sabe y los demás no saben, ahí ya quiere establecer su punto. Claro, de ahí ya no funciona. Pero así es. Él se pone bravo, pues ya la almohada se pone pesada. Y aquí queda, se viene a hablar. Se escucha, pues. Y en realidad, en realidad, en realidad, lo que se hacía, no era lo que se me demora la obra. Miren, por eso el absoluto tiene que ser la palabra. Este es el mensaje de Cristo, es el misterio de Dios revelado. El párrafo 89 dice, Señor Jesús, hablándole a este cuerpo de la iglesia, de que ellos deberían mantenerse unidos. La mano inmutable de Dios, siendo su absoluto, la palabra. Advirtiéndonos, como Pablo advirtió a su manada, que entrarán lobos. Tú eres el mismo Dios hoy en día, como lo fuiste en aquel entonces. Y ese enemigo es el mismo. Que este compañerismo y este vínculo de amor siempre estén entre este pueblo, en Cristo Jesús. Con ese absoluto. Pero siempre van a venir lobos, ¿cómo entonces serían la minera obra? Esa, la misma regla. Es la misma regla. Todas las ideas son buenas. Es que, mira, uno tiene que entender que cada ser humano tiene mucha capacidad. Pero, lo que marca la diferencia nada más es cómo, cómo, cómo cultivó esa capacidad. Eso es información. Entonces, después no hay límites. Por ejemplo, hoy puedes, yo puedo ganarme ciertas cosas. Pero si él toma la decisión y dice, no, 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 esto yo tengo que mejorar. De repente de aquí a un mes, él está tres, cuatro veces más arriba que yo. Y ahí es donde lo es difícil. Ahora, para reconocer que ahora él está más arriba, ¿no? ¿Por qué? Porque no son patrones establecidos las cosas que ya eres o sabes. Porque lo puedes cambiar. Es así. Entonces, cuando nosotros trabajamos de esta manera, cualquier proyecto que tú emprendas, primero es el respeto a la capacidad del otro. Porque es la misma regla en un predicador. Si tú no tienes respeto, piensas que la gente va a decir cualquier cosa y la gente igual le va a dar, lo miras como que son gente que no piensa bien o no entiende bien, como dijo un predicador. No, dijo los laicos, ellos no entienden nada. Porque ellos no están capacitados como nosotros los predicadores. Pero si piensas así, Dios no puede tratar contigo, porque Dios no le gusta una cosa, la falta de respeto al prójimo. Eso no le gusta a Dios, porque es uno de los más grandes mandamientos de la vida. Entonces, el predicador va a salir, solo como si ya nunca va a tener éxito con Dios. Solo va a tener un sistema religioso sin Dios. El profeta llama eso, ah, cuando toma del gadareno, dice que al gadareno le gustaban los lugares de la muerte, ¿no? Y dice, bueno, ahora usted puede gustarle los seminarios o las iglesias. Bueno, son lo mismo, dice que los epúlculos, ¿no? ¿Por qué? Porque es un sistema que convence a la gente. Tú eres más capaz que los demás. Es un sistema. Y cuando la persona piensa así, se cree indispensable. Nada funciona sin que él esté. Yo he conversado con algunos hermanos, no, pues si yo no estoy, no funciona nada. Hay un problema. Eso no te va a dejar surgir, te va a atar. ¿Y por qué no funciona? Si es que yo les digo nunca hacen bien. ¿Por qué? Porque tú nunca tienes confianza. Estás seguro que si no estás, lo van a hacer mal. Y así sale. Ya está jalando eso. Está jalando eso. Pero ten confianza en la gente. Y puede que se equivoquen, ¿ah? Pero tienes confianza. Siembra confianza. Siembra respeto. ¿No? Y empezó a hacer eso y ahora está más libre. Y mejor. Entonces ya hace esto, hace esto. Ya la gente va. Porque la gente responde de la misma forma que nosotros lo tratamos, ¿no? El respeto, el aprecio. Pues eso es una cosa. Es la misma regla. Por eso te digo, ¿por qué nosotros no surgimos, no buscamos tener tener, pagar en las cosas de Dios si no crecemos? Es por eso. Porque en lo natural ya nos hemos habituado. De una manera ya se ha hecho algo mecánico. Que lo único para lo que trabajamos automáticamente, por ejemplo, tú entiendes. Si eres soltero, entiendes que tus gastos son son A, B, C, ya listo. Entonces una vez que ves que estás ganando para eso, ya listo. Ya no quieres ganar más porque eso cubre tus cuentas. Tus expectativas. Como si un hermano que trabajaba en taxi. Llena las expectativas. Mira, dice el hermano, yo, para que el señor me había dicho bastante. Así le digo. ¿Cómo así? Mira, dice, por ejemplo, a veces 11 de la mañana ya me saqué para pagar el carro y para dar el alquiler. Y ya me saqué también mi día. Voy guardando el carro, ya listo, yo voy a estudiar. ¿No? Aparentemente. ¿Por qué? Porque estás pensando nada más en lo que le decís. Entonces le digo, pero mira, por ejemplo ahorita ya me tuvieras, ¿no? Ya no tuvieras que quedarte para la gasolina, ya no tuvieras que pagarte las carreras, si ganaras, si en dos horas has hecho eso, en cuatro horas ¿cuánto harías? en cinco horas, en seis horas. ¿Pero qué hace? Ah, no, ya saqué para mí, ya saqué para esto, listo. Entonces nos hemos programado así. Entonces vas a la vida espiritual, estudia, lee, estudias así, le des, le des, le des, nunca vas a sacar nada para nadie porque en tu mente está solo sacar para ti. Es un patrón que está establecido ahí. Pero cuando empiezas a trabajar por traer de nuevo un mejor hábito, ¿sí? de buscar sacar algo que me sobre, algo extra. ¿Sí? Mira, si quieres ándate, y eso es algo real, ándate a la, ahí en la que hemos ido al hermano Henry, ahí en la sierra. ¿Cómo se llama el lugar? Borrancho. Borrancho. Nada más. Yo vi que mataron a un pavo, nada más. Y la cantidad de hermanos, ¿qué va a dar? Todito los hermanos. Hermanos, todos los que pasaban de la calle, todos los vecinos, la gente que pasaban, los invitaban a comer, todititos y se le van. Y una soya, y no se acaba, a veces soyas. Y luego dicen que había sobrado cantidad y tuvieron que, lo hemos logrado tanto que había sobrado. ¿Por qué? ¿Sí? Las cosas simplemente reaccionan a lo que está establecido. el de la sierra sí tiene un lema que la comida no se le priva a nadie, que más bien se molestan si no lo aceptas. Más bien para ellos es un insulto que no lo aceptes. Entonces sus ollas, anda a ver, sus ollas no son como las más grandes que las de nuestras, pero salen más que las otras grandes. ¿Por qué? Porque eso está establecido en ellos. Que le iba a alcanzar. Espere para que vaya a comer. Todo lo que diga, venga, venga, pasa a comer, pasa a comer. Espere para que vaya a comer. No lo sé. No los puede explicar. No, en ese momento le va a hacer algo para llevarlo. Sí, así es. Cuenta aquí, aquí. Es la manera de hacer. Por eso, no es que hay escasez y no hay falta de entendimiento de cómo pues querer hacer las cosas, ¿no? entonces, es igual. Entonces uno va, estudia, estudia, pero ¿por qué no está? La actitud es igualito. Quieres en lo natural edición espiritual. Por ejemplo, yo me ganaba problemas, no había ganado problemas con mi mamá, ¿no? Porque a él le molestaba todo lo que hacía era pues ganancia, ¿no? Entonces cuando yo vi que estaban armando un colegio y ya, yo había estudiado un poco en una academia lo que matemática, física y todo, y justo no había profesor de matemática, de física y de inglés y yo había estudiado justo esos cursos, ¿sí? Entonces, y ya creo que estaba hasta en peligro que podía cerrar el colegio si no había presupuesto para los profesores. Ahí ya dije yo, oye, y ahí estuve medio año, después otro medio año y me le molestaba, ¿cómo puede ser si quiere ir para que venga a servir a otros? No, no. Era molestoso, pero yo me sentía bien, ¿no? Porque estoy habiendo una necesidad. Entonces eso fue un patrón para mí, porque cuando yo vine al mensaje y dije si servía al mundo, servía a gente que no es de Dios, di mi tiempo, mi esfuerzo, mi dedicación, estudié más. Y no poco tiempo, fue dos veces, seis meses. No lo voy a hacer para Dios, no puede ser. Entonces ya trabajas con ese objetivo de obtener, de saber, para dar. ¿Sí? Para dar. Porque tú te das cuenta un predicador puede predicar, puede predicar, uy, no entendí nada. ¿Por qué? Porque la persona habla, entiende, pero no está dispuesto a darlo. ¿Sí? Solo te lo presentas como alguien, mira, mira el menú que yo me voy a comer, mira. Si uno que está bueno y te enseña, pero no te da nada. Entonces el otro está que come y tú estás mirando. Un predicador se emocionó, dígan amén, hermano. Aleluya, dígan, levántate la mano. Pero ellos no matan que come, hermano. Nosotros no saborea. Nosotros no saborea. Entonces eso es, es el hábito. Sí, por ello se va a tomar un trabajo y tengan así un ahorito para invertir o para esposa, por ejemplo, de repente. Me falta, como digo, regalar dinero. Es una inversión para ayudarlo a otro salir adelante. Ese solo hecho que haces en lo natural, dice Jesús, ¿por qué te refirás en las moradas eternas? No es por el hecho de que haces en lo natural, es por el hecho de que se hace un hábito en ti que lo harás también en lo espiritual. Es una ley. Es una ley. Por eso yo le digo, trabajo, trabajo, repito, vida con la niña. Nunca digas una mentira, no lo digas, porque si lo dices una vez, tu alma lo asimila y tu alma da las órdenes para que se repita eso otra vez y otra vez y otra vez. Y tú haces una vez algo. Tú lo piensas, lo quieres hacer o algo, pero no lo hagas. Pero si lo haces una vez, una vez actúas mal, dices, ya, está bien, reconozco, está mal. Pero queda en el archivo de tu alma que tu alma te obligará a hacerlo otra vez. Y luego otra vez hasta que ya la condición de no te acuse de llegar a ser parte de tu vida. Y la siguiente cosa que hace uno justifica. Justifica las cosas. ¿Sí? Porque una vez cometió un error, es como el pollo, ¿no? ¿Qué hace el pollo? Empieza a su alimento, ¿no? A picar siempre en medio de las pajitas, de todo eso, ¿no? Alguien que empieza a buscar dónde, dónde está la excusa, la justificación a lo que está haciendo. Cambia el águila, cuando estaba buscando las pajitas, por ahí su comida, los gusanitos. por eso Jeremías decía de esa manera, Jeremías decía, ¿mudará el etíope su piel? Dice, ¿el leopardo mudará sus manchas? Es parte de él. Parte. Y luego dice, ¿y vosotros, cómo podéis hacer el bien cuando estáis habituados a hacer el mal? O sea, el mal llegó a ser parte de, digo, ser un hábito, digo, ser una forma de actuar, una forma de hacer, una forma de operar, una forma de ser, una forma de ser. Y cuando uno tiene eso, cuando ya llegas, cuando ya entiendes una forma de ser, lo que bueno es quedar aquí, quedar ahí, sino que se establece un pensamiento de que eso es así. ¿Y sabes qué pasa? Y ya no aceptas que te den la contra. Y ya no aceptas que te contradigan. Por eso ahí viene el resentimiento, ahí viene, piénselo, Caín estaba seguro que así era. Judas también estaba seguro que él no está haciendo lo malo. Y cuando vio que le salió mal, no se perdonó. Por eso la depresión, la angustia, la tristeza, viene de gente que ellos son, hacen bien, que si algo les sale mal, hasta son dispuestos a desucidarse. Porque llegan a creer que son tan buenos en eso. Claro. En cambio, el creyente, piénsalo, José falló, se detuvo, hay que examinar dónde está el mal. David falló, se detuvo a buscar dónde está el error. Pedro. Pedro. Sí. El creyente dice, uy, ¿qué es? Simplemente es una evidencia de que no soy bueno. Es una evidencia de que me falta. Y para no apoyarme mi prudencia también. Para no apoyarme mi prudencia, para saber que mi pensamiento no funciona, no le pega al blanco. piénsalo, cuántas veces uno pensaba que sabía que tener el Espíritu Santo, lo cual es vivir para otros. Pero, ¿cómo? Cuando ves toditas estas Escrituras, ahora va haciéndose claro. ¿Por qué? ¿Sí? Porque solamente un redimido puede expresar amor. Pero, para que sea redimido tiene que entender su condición. Tiene que entender la condición de dónde va a ser sacado. Tiene que entender por eso que los siete seños, piénsalo, ¿por qué Dios viene y nos revela el guinete en su caballo blanco? Es nuestra realidad. Guinete en su caballo rojo. Es nuestra realidad. ¿Acaso no viene y la piedra golpea? ¿Golpea los pies? Porque nuestra realidad es esa. Tiene que ser golpeado lo que tenga escena. Desmenuzó el hierro, desmenuzó el barro, desmenuzó el plata, cobre, bronce, oro, todo. Porque esa es nuestra realidad. Necesitamos ser limpiados de todos esos cuatro imperios mundiales que nos han contaminado. Y ahí, donde estaba la imagen, ahí empieza a establecerse la piedra guardada de manos como un gran monte. Ahí mismo. Entonces, la palabra de Dios vino a revelar nuestra condición. Pero uno lo mira, ah, no. Y como que los sellos, ya sé lo que es, pero no tiene que ver conmigo. ¿Por qué? Porque juzgo desde la esfera de mi cuerpo y de mi mente. Y ahí, ¿qué mal está? Nada. Pero piénsalo, la realidad, como fueron tratados los israelitas, los judíos. Literal. Fue tan malo que a la gente ahora le hace difícil creer que realmente eso ocurrió. Porque fue tan malo, fue tan despiadado, fue tan inhumano, que la gente, no puede ser, para mí que es exageración. Pero el profeta dice, podemos mostrar, podemos llevarlo y mostrar dónde sucedió eso. Ahí está. Ahora, lo tremendo hoy, ver, solamente hay que creerle a Dios, hay que tener valentía para creerle a Dios, de que sus mismos seres están ahora haciendo su trabajo en nosotros. Hay que ser valientes para creerle, porque la escena que según la palabra es una casa de mercado. Eso es lo que hicieron, traficaron. Si vas a Apocalipsis 18, dice que Babilonia traficó con todo tipo de mercaderías y hasta las almas de los hombres eran su mercadería. Ese es el tercer jalón. ¿Te das cuenta? Es glorioso eso. Empieza a despertar los hermanos. ¿Cómo no va a tener éxito un pueblo que empieza a creerle a Dios y que empieza a aplicar las reglas que él establece para su diario vivir y para su alma? ¿Cómo no puede tener éxito? Va a tener éxito sin imis. Por eso vemos las cosas ya tomando lugar, tomando forma, la gente despertando, quitándose el conformismo, empezando. Obviamente, jamás es de la noche a la mañana. Jamás es de la noche a la mañana. Pero ocurrirá. ¿Por qué? Porque empiezas a hablar de algo nuevo, empiezas a hablar de emprender, empiezas a hablar de proyectos, empiezas a hablar, empiezas a hablar, porque una persona que sabe, que se da cuenta que ha sido perdonado automáticamente tiene acciones de amor, expresiones, hechos que muestran su gratitud. ¿Sí? Piénsalo, no se detiene. Piénsalo a los hermanos ahí, miran los detalles atendiendo. Esto no viene así por así, hay que lavarlo, hay que limpiarlo, hay que plancharlo. Tienen que nacer en el corazón de los creyentes, son cristianos, porque nada más empieza su conexión con Dios, ella siempre quiere hacer algo, algo para mejorar, y es algo. El problema es que nosotros no entendemos que eso que empezó que no se detenga, que se perfeccione, porque no es la característica de Dios hacer algo mal hecho. Pero tampoco Dios irá contra nuestra voluntad. Pero muchas cosas han sido logradas, pero si de la nada tomó lugar esto, ¿cuánto más con esto? ¿qué más cosas puede tomar lugar? No, si todavía estamos en la tierra, algo vamos a hacer, sea en el mundo visible o sea en el mundo invisible. Que Dios no me tenga mi mente vacía, sin planes, sin proyectos, sin objetivos, a favor de su reino, a favor de su pueblo. Algo. Por eso digo, si podemos en lo natural y estar a nuestro alcance, bien, y si no, piénsalo, ¿cuánta gente hay escasez y no puede ir a comprarlo en cualquier lugar el gozo? No puede ir a comprarlo en cualquier lugar, la paz. Es un mercado virgen. Es un mercado virgen, claro, ahí tú serías, tú serías, si quieres, puedes tener este monofolio. Monofolio de la paz. ¿Cómo decías que hay que compartir, hay que compartirlo, porque no lo tienes, pero cuando lo tienes, tú, 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 lo ves en vez a alguien que está como José, triste ahí, pues dijeron, bueno, el que tiene 10 gallinas tiene que compartirlo, nadie dijo nada ahí, porque si tenía sus 10 gallinas. A mí me involucraba. Cuando te involucras, ahí se dice, no, pero el que tiene dos casas que lo dea, así que la ve, porque tú no tienes dos. Y ojalá se lo tenga él. Y ojalá está diciendo a mí, ojalá que me... Te ayudará a los pobres, sí, sí, porque es tu condición. Comunismo es unismo, una parte. Lo que tienes, ahora descójate. Eso. Gloria a Dios. Pero eso es. Sí. Es por siempre estar pensando, siempre, porque trabajen, mandan lo que fueran, sí, ahorren, porque muchas veces tu alma va a necesitar, a veces compañerismo, va a necesitar un viaje, va a necesitar compartir con alguien, bueno, te invito, mira, comamos un almuerzo y ya compartimos unos 5 minutos, de repente algo, y ya tu alma es edificada. Pero cómo, si no tienes nada, pues. Tal vez no puedes, no puedes hacer grandes cosas, pero algo puedes hacer. Claro, porque inviten, ¿a quién no le gusta hacer invito a Dios? Vamos a la muerte. Si ya tienes una excusa para conversar, algo, para compartir. Porque tienes los 5 dólares, los 10 dólares, si no tienes, ¿cómo invitarlo? Entonces eso, todo grande logro empieza pequeño. Sí, esa parte me gusta, me parece que nadie puede llegar arriba sin cambiar el empezado por debajo. Eso ha sido uno grande. que de un momento, te va a hacer arriba de una vez con grande logro, ¿no? Porque si en lo poco eres fiel, y usted va ascendiendo, ascendiendo. son grandes empresarios que si empezaron de granada, pero empezaron con poquita y ¿dónde llegaron porque no se las tuvieron? No, 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 no. Por eso es que uno se pone si en lo natural le es difícil, o sea, le es, tiene que trabajar, o sea, no es difícil, tiene que trabajar y ser perseverante, tiene que trabajar y ser perseverante para llegar arriba. ¿Qué tal si estás en la siembra de anano, ¿de cinco meses te pones perseverante? Pero ya, no, no, producí cinco meses y que ya voy y nada. Bueno, justo cuando ya los ocho, nueve meses está a punto de venir lo dejaste. faltaba dos meses para que comience la aparición. Ahí pierde. Por eso la vida habla de la paciencia del agricultor, que son como, en este caso, la siembra, el proceso cerca de unos diez, once meses, de pura inversión. Sí. Pura inversión, privada de todo. y cuidándolo para que los limones más. Tres años. Tres años. Por eso la gente no se arriesgaba al limón. Tres años no. Me muero de hambre. Sí, mejor si embró mi pimentito, mi embró de siembro esto, esto. Y ahora no tienen nada. Y los que se arriesgaron, ahora están disfrutando. Claro. No sé, ni te da cuenta, ahí ya está. Un beso de ahí, de la iglesia. De la iglesia, de la montaña. Ya la estamos echando. Creo que de ahí, traí, que se hubiese empezado desde el primer, ya estuvieron. Pero mira, aquí era una montaña y algo inútil, inservible. Aparte, que se pone bonito, aparte, ya te da algo de ganancia. y a Dios le gusta que nosotros no desperdiciemos esto que nos da. Le saquemos provecho. Gloria a Dios. A trabajar, a trabajar en las dos áreas. No hay que buscar, porque aún no ha trabajado. No, el éxito está adelante. interés. Gracias.